Bueno, continuamos con el reclamo. No hay ninguna respuesta todavía. Nosotros vamos a seguir con esta marcha que estamos yendo por los distintos bancos. En este momento está saliendo aquí el interventor, Oscar Sergio Álvarez, perdón. Y bueno, vamos a continuar. No sabemos hasta cuándo. Hasta que no se solucione, no vamos a bajar los brazos. Seguimos con esto. Ahora, se ve que terminó esta medida de esfuerzo a las tres últimas horas. Sin atención al público, ¿eso se está cumpliendo en cada una de las entidades bancarias? Sí, sí, se está cumpliendo. Todos los bancos de la provincia están cerrados. La gente del interior también está viendo, está todo cerrado. También se está realizando una marcha en Buenos Aires en adhesión a lo que pasa en el Banco de Desarrollo. Tomó conocimiento la Organización Internacional del Trabajo. También en adhesión a lo que estamos viviendo, están manifestando. Y bueno, se ha trascendido la Argentina. ¿Cómo? Continúa el reclamo. Continúa el reclamo. Continuamos el reclamo. No sabemos cómo continuarán esto, si nos llamarán, si dialogarán, pero nosotros continuamos. Bueno, chicos, vamos a tratar de acercarnos un poco hasta aquí, hasta... ¿Qué tal? Yo sigo en la asamblea ahora en el Banco de Desarrollo y después con todo el gusto del mundo le doy la nota. ¿Qué tal? Ahora vamos a hacer la asamblea. Uno de los trabajadores la quiso recibir. En estos momentos está. Vamos a ver si podemos leer. Les dan... Ah, es una contravención. Es una contravención que ninguno quiso recibirla. David, David, ¿qué pasó? Les informaron de una contravención. ¿Qué les pedían que levanten el corte? ¿Qué les pedían que levanten el corte? ¿Qué les pedían a la policía? ¿Cómo? ¿Qué les pedían a la policía? No, les estaban informando que se estaba haciendo una contravención por el motivo de que estábamos postados sobre la calle. Y nosotros les explicamos que estaba haciendo una asamblea adentro. No teníamos la potestad de firmar porque no somos los interventores. Eso es lo único que se estaba haciendo. Una infracción a la sección albancaria de Jujuy. Gracias.